¿La gente está preparada el paraíso? Ah, ah. ¿Costilla que te hace las que han visto? Hmm, ¿está un qué doce? ¿Cartón le tenía el botón, ¿eh? ¿Eh? ¿Potón, cartón le ha puesto? ¿Y está aún? ¿Está un poco? ¿Hm, ya? ¿No será un poco de energía? ¿Te venían tallera aquí? Un híbrido de la gente que es lo que ha pasado hasta acá. ¿Tá un tiempo y después se ha usado el cházar? Gracias. Gracias. Gracias.